Pacific Random... Vale... ¡Hey! ¡Hola amigos del canal Random! Estamos aquí de nuevo con otro gameplay, ¿no? Un gameplay basado en una película. Como el sábado hablamos de Pacific Rim, pensé que sería buena idea hacer este gameplay basado en esa película, ¿no? Y bueno, no vamos a enredarnos mucho más. El juego también es de navegador, no es la gran cosa, pero tiene hasta logros, ¿no? En fin... Espero que suene. Por cierto, antes hice un gameplay, grabé un gameplay, pero realmente no grabé porque no se grabó nada, ¿no? Así que por eso habéis visto que tengo hasta logros y todo en el juego. Vale, opciones, jugar o cargar un Jager. Si éramos, podemos elegir un diseño. Nos tendríamos que logar en Facebook para que el diseño se quedara guardado y lo pudiéramos usar en el juego, ¿no? Este es el juego oficial de juego. Lo podéis ver en pacificrimovie.com, luego pondré el link en la descripción. Vale. Seleccionamos misión, vemos que no pasa nada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay que pasar. Vale, elegir arma, la espada y vamos a elegir misiles. Vamos a elegir este cañonazo y este es otro cañonazo, ¿vale? Aquí podemos elegir personajes con su propia estadística. Ataquemos uno, agilidad más uno, defensa más uno, ataque más uno, defensa más uno. Vale, aquí pues tengo a los rusos, tengo a los hermanos y como este me cae mal, pues ni lo voy a mirar. Así que venga, leo. Bueno, pues la primera misión de entrenamiento. Recordad que esto es un simulador, ¿ok? Vale. Muy bien, pues vamos a proteger esa plataforma petrolífera porque si la destruyen tenemos que empezar de nuevo. Vale, me ha dicho que presione la P para los controles. Clic izquierdo, pues el ataque estándar, dejando pulsado un ataque con carga. Dos veces hacia adelante, salto con patada. Uno, dos y tres pues las armas. Caminar hacia adelante, atrás bloqueo y caminar hacia atrás. Izquierda, derecha, pues moverse a los lados y también esquivar. Vale, clarísimo, ¿verdad? Bueno, pues ahora va a aparecer un kaiju y nos van a poner un hándicap muy curioso. Eh, ¿cuál es? Que hay que derrotarlo a golpes cuerpo a cuerpo, ¿no? No podemos usar las armas especiales. Vamos, como en la película, puñetazos. Muy bien. Vale, recuerda que eres analógico y digital. Analógico y digital, ¿no? ¿Cómo es ser analógico y nuclear? Como decían en la película. Bueno, venga. Este señor viene aquí. Toma. Ahí va. Pero tío, que estoy en el suelo, no seas cobarde. Uno. Uno, dos. Vale. Es un combo de tres golpes. Atácame. No. Vale. Uno, dos, tres, cuatro. Y bueno, vamos. Vale. Vale. Me ha costado más de lo que esperaba. En el mapa hay un punto verde y si lo veis eso es para recuperar vida. Es una especie de emblema, ¿verdad? Bueno, vamos a volver a donde está la plataforma petrolífera que es lo que van a atacar. Y ya puedo usar ataques especiales. Venga. Misiles. Venga. Que yo no soy como los de la película. Eso te pego. No me quedo dando puñetazos, amigo. Vale. Pues ahora sí que he sido como el de la película. Vale. Y vamos por el otro que le está dando mucha caña a la plataforma petrolífera. Vamos a usar el tercer arma. Tercer arma. A ver, es muy espectacular, pero es que quita muy poca vida. Quita la mitad. En cambio la otra la quita casi toda. Vale. Ahí queda otro caillu. ¿Dónde está ese otro caillu? Vale. Y patada voladora. Ahí va. Uy, pues no le han tenido que dar todos misiles porque tiene mucha vida este, amigo. Venga, atácame. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. Venga. A dormir. He cogido la vida, aunque no se ha visto. Y se abre. Ah, mira. 89% de acura sigue. Vale. Pues nada. El punto verde nos indica la salida en este caso, ¿no? Y venga. Vamos a entrar con... con estilo. Ah, ¿no puedo entrar saltando? Bueno, pues nada. Puedo entrar saltando. Ok, sí. Ah, vale. Es que tenía que moverme hacia adelante. Si ya os digo que estoy de un empane hoy con el gameplay más chulo que no había salido. Sí, sí, que me voy a la segunda del tirón. Vale. Vale, entramos aquí. Espero que el aire acondicionado no se esté oyendo, de verdad. Y tampoco el PC nuevo que tengo debajo de la mesa. Más bien, me he podido colocar mi micro aquí. Incluso aquí tengo el antipop. Por si escupo que lo pare. En fin. Ya sabéis. A ver. Ahí va, que me ha parado la policía. ¿Qué? Una multa por velocidad no va a ser. Porque estos... Son tortugas ninja, pero... Andantes. Bueno, no llegan ni siquiera ninjas, por si vamos. Vale, tengo que enfrentarme a Doomsday. Pues nada. ¿Tengo algún ataque de Kriptonita? Ahí va, ahí va, ahí va. Pero vamos. Deja la animación que se va a cargar el edificio, primo. Venga, sí, ya he visto. Pues venga. Ven para acá, gordito. Toma. Misilazo. Vale. Patada voladora. Patada voladora. Patada voladora. Parece que así se los come toda. A ver, este juego tiene sus truquitos también, por lo que estoy viendo. Además, este enemigo es el más resistente que me he encontrado hasta ahora, ¿no? Estos son unos tirillas. Estos son... Vamos, son rápidos de eliminar. Vale, edificios bajo ataque. Vale, estos son como los de Independent Day, ¿no? Que atacan los edificios en vez de las bases militares y tal. Bueno, pues a este los vamos a atacar por detrás porque somos más valientes. Recordad, chicos. Atacar por detrás es lo más valiente que podéis hacer en una pelea. Después de la patada en los huevos, ¿no? Que eso también es una muestra de valentía. Muy bien. Espero que nadie empiece a dar patada en los huevos por detrás porque lo haya dicho yo, ¿no? Yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Bueno. A ver. Eh, eh, no te quedes atascado ahí. Vale, una insignia. No he cogido la vida. A ver. Vamos a usar el superataque. Vale. Vale, ahí hay otro caído. Pues venga, vamos con la patada en los huevos por detrás, ¿no? Como hemos dicho. Madre mía, ¿cómo estamos? Esa es la una de la noche. La una y yo grabando gestos. En vez de disfrutar de unas bonitas vacaciones, que por cierto todavía no me he ido de vacaciones, es Sraun el que salió. Yo me voy en agosto. Así que tenéis Pimpinelo para rato. Vale. Este estaba cargando su ataque especial, que es la onda electromagnética, ¿no? Y aunque en la película a este robot que era analógico y digital no le afectaba... Oye, ¿de dónde ha salido este? Os decía que en la película al ser analógico y nuclear no le afectaba, ¿no? Pero a este sí que le afecta. ¿Fallo del juego? Bueno. Pues sí, ¿no? A ver, en el caso que sea el mismo robot. Bueno, espera. Ahora me salen a pares. Pues venga, ¿por cuál voy primero? Vale, pues... Se ha ido primero a este edificio, así que creo que voy bien. He elegido correctamente. Vale. Vale. Vale, estoy viendo que tengo poca vida. Voy a tirar un misil, aunque estemos lejos. Vale. Vale. No me escupas, asqueroso. Bueno, eso también, aparte... Aparte del ataque por la espalda, aparte de por los huevos, lo tercero más sucio... Es eso, es el escupitajo. Anda, 96% de accuracy, de accuracy, de accuracy, de accuracy, de accuracy. Muy bien. ¿Otro logro? Ah, que hay que entrar por el otro lado. Bueno, ya que estoy, cojo esto. ¿No puedo cogerlo? No entiendo nada. Bueno, pues va nada. Oye, pues... Va a ser un gameplay largo, ¿no? Para hacer la segunda partida, no está nada mal. No está nada mal, chicos. Espero que no se oiga el aire acondicionado. Y estoy dándole vueltas a eso. Como se oiga, pues... Qué fastidio, ¿no? Voy a tener que grabar... Los vídeos sin el aire acondicionado. Hombre, también será mejor hacerlo, así no me afecta a la garganta, ¿no? Porque ya sabéis que con el aire frío, pues la garganta sufre. Y si estoy aquí hablando al estilo Zrao, pues más todavía. Oye. Ah, vale, que no he salido, tío. Pimpineladas. Pues venga. Tercera misión. Pues me acoja al padre. Las armas están bien, ¿vale? Pero esto no es la primera misión. O sea, todos van a venir a atacar la plataforma petrolífera. ¡Wow! Esto va a ser difícil, difícil. Pues vamos, Sairan 2. Bueno, en primer nivel salen dos, pero... Uf, pero casi lo destruyen. Ah, que tengo que proteger un convoy de helicópteros. Vale. Bueno, vale. Venga, helicópteros. Ahí viene el primer Kaiju. Kaiju, friend. Detecido. Venga, es que no le voy a dar ni oportunidad. Esto me protege la carga que llevan los helicópteros. Venga, primo. Al final me lo estoy que cargar puñetazo, como en la película. Esto es increíble. Espera, espera, que viene otro Kaiju ahí. Ahí va, ahí va, ahí va. A ver, hemos hecho el ataque especial los dos al mismo tiempo. Pero parece que el mío ha contado. Vale, ahí hay otro. ¿Dónde está el otro? Ahí está, ¿no? Pues venga. A ver, ¿qué hago? Porque tengo que coger vida. A ver si me da tiempo a coger la vida. Antes de que salga otro Kaiju. Vale, está lejos. Bien, 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 bien. Vamos bien, primo. Vamos bien. Parece que he visto que me ha alejado un poco. A ver si luego me van a hacer la 314. Y este está para distraer. Toma. Ahora qué, ¿eh, gordito? Veis, ahí viene otro Kaiju. Ya sabía yo que aquí había trampa. Me parecía muy raro que hubiera salido un Kaiju tan lejos. Ahí va, es el nuevo. Ahí va, y sale otro más. Guay, pero es más difícil. Amigo, este es el que mató al hermano de Rallis, ¿no? Que por cierto es gigantesco. Vamos, patada voladora. Guay, colegas. Guay, qué bala que me está dando. Y tengo la energía lejísima. Venga, que salga alguna energía por aquí cerca, tío. Guay, se está disparando allá. Ay, 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 se lo va a cargar. Me la jodo. Vale, me la he jugado. Bueno, no ha estado mal, ¿no? Para hacer la segunda partida. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado el gameplay. Si os ha gustado, dadle a like. Suscribiros, que es gratis. Y como diría Seraón, pues... ¡Hasta luego! ¡Nooooooooooooooooooooooooooon!